Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty. Hoy les tengo el gran unboxing del Batimóvil del Batman de Michael Keaton, la versión de la película de Flash de la marca McFarlane Toys, el multiverso DC. Y finalmente llegó a la colección este auto icónico que muchos de nosotros nos emocionamos cuando lo vimos en el trailer de la película Flash. Y una de las cosas muy importantes de este Batimóvil es que el Batman de Michael Keaton de McFarlane puede entrar en el auto, por esa razón nos mandaron al Batman con su capa de tela. Y muchos me han preguntado si me voy a comprar el Batwing y aún no lo sé. La verdad que está un poco cariñoso, no sé si tengo espacio para él. Y para serle sincero le di prioridad a cierto personaje de la Liga de la Justicia del Snyder Cut de la marca Hot Toys que necesitaba para completar a los 6 personajes principales. Entonces acá tenemos al Batmóvil, el Batimóvil y la cajita me llegó un poco sucia, pero no importa si es esto. Acá está el logo de Flash de esta película. Acá podemos ver al tremendo Batmóvil. La figura está en sus 22 pulgadas que son 60 centímetros. Y a ver, por este lado ahí también tenemos el logo. Por acá tenemos al Batimóvil y acá podemos ver cómo entra ahí el Batman de Michael Keaton. A ver, por este lado que hay, lo mismo. Y por acá abajito hay algunos créditos licencias. Entonces vamos a liberar a este Batmóvil. A ver, acá sacamos con cuidado. Ahí sale una parte y ahí lo tenemos. ¡Guau! Entonces vamos a sacarlo de acá, déjame ver qué más llega. Hay que armar un poquito, hay algunas cosas. Y adentro ya no hay nada. Entonces vamos a pasar al otro ángulo y lo vamos a liberar acá de su prisión de plástico y cartón. Y entonces acá tenemos al Batimóvil. Y se ve increíble. Está bien, bien ligerito. Obviamente es plástico. Como pueden apreciar, acá ya le instalé esto que vamos a llamar como si fueran unas aletas que no vinieron puestas. Y ahí entraron bien chévere, bien fácil. Y sí, esto está bien, bien chévere. Miren esas llantas. Ahí tiene el Bat Symbol. Miren acá este detalle emplateado. Hay partes del auto. Todo esto. Esta parte de acá siempre me acuerdo de un Batimóvil que yo tuve de niño. Uno chiquito, obviamente. Acá atrás podemos ver esas tremendas turbinas. Y si lo volteamos acá, también tiene ahí el Bat Symbol. Tiene ahí algunas cositas, algunos detalles. Y sí, esto está ligerito, pero muy chévere. Y una de las mejores cosas de este Batmóvil es que podemos abrir acá, ahí con cuidado, para que entre Batman. Que lo tenemos acá en Standby. Listo para que entre. Ya lo vamos a probar. Y acá, como pueden ver, ha llegado el Trading Card. Su tarjeta. Muy, muy chévere. Y ahí adentro también hay bastante detalle. Miren esa bonita pintura. Hay un montón ahí de botoncitos. Está el timón, que obviamente no se mueve, pero está bien detallado ahí el asiento. Como dije, los botones. Wow. Y hay relieve, hay textura. No es solo ahí pintura o un sticker. Sí se pueden tocar acá. Muy, muy chévere. Se agradece todos esos detalles. Y se entiende de este Batmóvil que sea de plástico y bien ligero. Esto está a un promedio de 70 dólares. Y obviamente por el precio no podemos esperar un fierro diecast metal. Que sería el doble, el triple. Hasta te cobraría mucho más por enviarlo porque va a estar bien pesado. Y como les mencioné, esto se abrió muy bien. Está fácil de abrir. Ahí simplemente con este botoncito. Y ahí sale, ahí con cuidado. Entonces déjenme mostrarles lo que ustedes quieren ver. Por supuesto es que quieren que entre acá el tremendo Batman de Michael Keaton. Que como saben, viene acá con su capa de tela. Obviamente para que entre acá en el Batmóvil y en el Batwing. Entonces vamos a probar eso ahí con mucho cuidado. Vamos a doblar acá los pies. Vamos a ver acá en vivo y en directo. A ver qué tal queda. Ahí hay que presionar un poco. Ahí está. Ahí está. Vamos a tener que empujar un poco más. Y como pueden ver, de repente no ha entrado casi al 100%. Vamos a tener que mover un poco más. A ver. Y ahí no cierra. Entonces hay que meterlo un poco más. Hay que hacer eso. Entonces dos cositas acá primero. Acá las manos pueden agarrar el timón. Ahorita está un poquito durito. Voy a tener que aplicarlo un poco de calor. Ahora ya lo deben estar viendo que finalmente entró. Y segundo, acá para que entre acá la cabeza de Batman. Acá hay los cuernitos. No estén quedándose afuera. Hay que doblar un poco. Y acá hay un espacio para que ahí entre. Ahí lo pueden apreciar bien. Lo deben estar viendo. Ahí entró. Ahí es como queda el Batman. Entonces ahí cerramos. Y muy, muy chévere. Ahí entró el Batman. Y lo podemos ver ahí más o menos. Está ahí con sus lunas polarizadas. Ahí está Batman. Ya lo pueden ver. Y sí. Ha quedado muy, muy chévere. Yo creo que en verdad este Batimóvil. Ahí por su precio decente. Su precio cómodo. De casi 70 dólares. Está bien. Está bien ligerito como mencionado. Pero no podíamos esperar Diecast o Metal. Por ese precio. Y yo creo que para sus fotos. Para su video. Para su display. Va a estar perfecto. Como un gran recuerdo de la película que se viene. Un gran recuerdo de la película del 89. De este Batman de Michael Keaton. Está muy, muy bacano. Yo digo que si de repente hubieran cobrado unos 30, 40 dólares más. Le hubieran puesto sonidos y luces. Y por supuesto que también se hubiera visto increíble. Pero yo creo que más que todo por cosas de tiempo. Que ya se viene la película. Y quieren vender todos estos productos. Juguetes, ropas, accesorios de todo. Entonces esto lo han hecho apurados de repente. Igual yo estoy muy, muy contento. Como se ve este Batimóvil. Como se ve Batman. Esto va a ser un bonito recuerdo. De la película de Flash. Que yo sí estoy emocionado. Yo creo que ese es un error. No me quiero emocionar mucho. No la quiero hypear mucho para disfrutarla más. Pero sí, va a ser un bonito recuerdo de esa película. Y del Batman de Michael Keaton. Y de la película del 89. Pero ahora que estamos acá. Vamos a aprovechar y abrir acá el Batcycle. La moto del Batfleck. Que también la pude conseguir el otro día. Y a mí también me gustó mucho el Batfleck. El esculpido del rostro no me gustó mucho. Pero el diseño del traje. Las proporciones y su tremenda capa de tela. Me encantaron. Entonces vamos a sacar a este Batcycle. Ahí está saliendo. Y viene ahí con la tarjeta Trading Card. Y no viene con nada más. Pensé que iban a mandar ahí un Bataran. O un Grappling Hook Gun. Pero nada de eso. Entonces vamos a liberarlo de su presión de plástico. Y entonces acá tenemos al Batcycle. Del Batfleck. Y también se ve muy muy chévere. Está bien bien detallado. Ahí lo pueden ver. Miren esas llantotas. También está ligerito. Y miren. Se puede parar así. No necesita un parador. O acá tiene algo. A ver. No tiene nada ahí para pararlo. Se ve súper súper cool. Se mueve bien. Ajá. Entonces acá tenemos la tarjeta Trading Card. Batcycle. Ahí lo pueden parar para leer. Entonces acá tenemos al Batfleck. Que ya está listo. Le hemos cambiado de manos ahí. Las manos para que pueda agarrar su timón ahí. Bien bien chévere. Ahí está su tremenda capita de tela. Y acá está el Batfleck en su moto. Ahí entró muy bien. Tuve que calentar un poquito ahí las manos con la secadora de cabello. Pero finalmente entró. Y se ve muy muy bacano. Ahí está. Ahora hay que traer un ventilador ahí para que la capa se mueva así. Qué chévere. Muy muy contento de tener a este Batcycle. De tener al Batfleck. Así se ve un varaz. Yo creo que este es su accesorio principal. Su moto. Y por supuesto que se ve increíble. Entonces ahora vamos a poner al Batimóvil al lado de otros vehículos icónicos. Y vamos a empezar acá con el tanque felino. El tanque felino de la gente de Super 7. Y hay una diferencia masiva en tamaños. Este tanque felino es imponente. Es gigantesco. También es una belleza. Este sí está pesado. Acá también pueden entrar las figuras. Ahí podemos apreciar a Leono y Pantro. Entonces ahora lo tenemos al lado del Party Wagon. De las Tortugas Ninja. Y este Party Wagon es de la marca Playmates. Pero las figuras son de la gente de NECA. Y yo no sé si voy a conseguir el Party Wagon de NECA. Vamos a ver más adelante si es que se puede. Y cuando yo le hice el gran unboxing a este Party Wagon. Yo dije que las figuras se ven bien. Dependiendo de la perspectiva. Puede funcionar para sus fotos. Para sus videos. Ahora lo tenemos al lado del Ecto-One. De los cazafantasmas. Este es de la marca Hasbro. Y ahora lo tenemos al lado de otro Batimóvil. Y esta es la versión del Batinson. De la película de Batman. Y este Batimóvil es de la marca Spin Master. Y este Batimóvil sí tiene luces. Sí tiene sonidos. Y ahora hemos traído a otro Batimóvil. Este es el de la versión del Batman del 66. El Batman con Adam West. Y este Batimóvil también es icónico. Tiene un look diferente. Que también se ve chévere. También está bien bien colorido. Y ahí podemos apreciar a Batman y Robin. Que también se ven muy chéveres ahí adentro. Y por último lo tenemos al lado del Batmovis. Que también es de la gente de McFarlane Toys. Este es un Monster Truck. Se ve imponente, masivo. Y esta es la versión del Batman Dark Knights Death Metal. Y ahí podemos ver al Batman. Que también ha entrado muy bien. Y se ve muy chévere. Y entonces acá tenemos al Batimóvil. Del Batman de Michael Keaton. La versión de la película de Flash. De la gente de McFarlane Toys. Es el Multiverso DC. Y está muy muy chévere. Yo estoy muy contento con este Batimóvil. En un mundo perfecto. Hubiera venido con luces, con sonido. Hubiera sido más pesado. Pero obviamente hubiera sido mucho más caro. Por el precio. Y por el hecho de que este Batman puede entrar en el Batimóvil. Yo creo que este tremendo auto. Si vale la pena. Y si te lo recomiendo. Está bien ligerito. Pero tiene un gran diseño. Bonitos detalles por todas partes. Bonitos adornos. Yo creo que se va a ver muy bien con tu colección de Batman. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.